Invitamos a participar de la Larga Noche de Museos, un evento, creo yo que uno de los eventos culturales más importantes de Santa Cruz, de la cual la gobernación departamental participa desde hace tres años de manera activa. Nosotros participamos a través de la Biblioteca Departamental y de la Unidad de Arqueología de la Gobernación. Es un evento que congrega a más de 60.000 personas, donde se puede disfrutar una noche de arte, de cultura, de lectura también, de teatro, y en fin, de todas las expresiones culturales que hacen a nuestro departamento. Por mandato de nuestro gobernador en ejercicio de la suplencia gubernamental del Departamento de Santa Cruz, es que no solo resguardamos el patrimonio documental del periodo de planificación de nuestro departamento desde 1960. De igual manera, apoyamos a nuestros emprendedores literarios, como será esta ocasión, a nuestros escritores editoriales y librerías, en la promoción y venta de sus libros, brindando espacios, como es este, de Feria del Libro, a la cual hacemos la invitación a todos nuestros ciudadanos, que se realizará en el marco de la Larga Noche de Museo, este sábado 18 de mayo, desde las 4 de la tarde hasta las 8 y media de la noche, en el pasillo de sala de prensa de nuestra Casa de Gobierno. En ella podrán encontrar 45 diferentes expositorios literarios, y contaremos también con un pequeño show cultural a cargo del elenco de teatro de la Casa de Artes Tuintines. Gracias, pues. Hasta las 11 de la noche. Muchísimas gracias.